La red social en la que se producen más de 300 millones de conexiones entre personas y pymes. Ya está aquí Nerea. Bienvenida. Ahí lo tienen otra vez. Gracias. 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 Mr. Zuckerberg. I'm Lisa. And this is Nelson. Sup, Zuck. Mark Zuckerberg is happy to meet new friends. All of you are helping to revolutionize how people get information, how they're connecting with each other. We want to take every single person in the world and connect them. I want to start by focusing on authentic identity. I am Mark Zuckerberg. We're a culture of builders. Now let's go make something awesome. We just believe that everyone deserves to be connected and on the internet. Theальная event. Leeiaіс地 Good morning. Good morning to all. Prometo que no me voy a pasar de tiempo y he decidido traer hoy algunos invitados que son más famosos que yo para introducir la plataforma de Facebook. Facebook ha cumplido su primera década y no solo ha revolucionado la forma en que las personas se conectan con las personas y con las cosas que les importan, la forma en que nos comunicamos, sino que también Facebook ha conseguido democratizar el marketing. Cualquier empresa en cualquier lugar del mundo ahora tiene acceso a una audiencia global. Y no solo eso, no es una audiencia global, sino que todas las empresas pueden encontrar al cliente más adecuado para su negocio. Yo trabajo en el departamento de publicidad de Facebook Tublin y tengo la suerte de poder trabajar con muchísimas empresas europeas y españolas para hacerles crecer su negocio en Facebook utilizando nuestra plataforma. Facebook es una herramienta estupenda para todas las empresas. Cualquiera que sea vuestro sector o vuestra talla, tenéis cabida en Facebook. Bien sea un freelance en el sector de servicios o una empresa mediana que exporta productos en cualquier lugar del mundo. Si algo he aprendido trabajando con las pymes de toda Europa es que fundamentalmente las empresas se preocupan de responder a dos preguntas básicas. ¿Cómo vamos a retener a los clientes que ya tenemos y cómo vamos a encontrar a nuevos clientes para hacer crecer a nuestro negocio? Obviamente va a haber muchos más elementos que influyen en la gestión de un negocio. No me voy a meter en esas veredas, pero siempre, si nos cenimos a lo fundamental, es muy común que las empresas se preocupen de esos dos pilares. ¿Cómo vamos a encontrar nuevos clientes y retener a los que ya tenemos de forma eficaz y controlando los costes? Y en eso Facebook os puede ayudar. Facebook va a ser una plataforma muy útil para las empresas porque Facebook no tenemos otra cosa más que personas. Vuestros clientes están en Facebook. Habéis visto hoy que en casi todas las presentaciones Facebook está presente como una de las plataformas más potentes. Y vuestros clientes no son los que estén en Facebook, sino que pasan en Facebook más tiempo que en ninguna otra plataforma. Tenéis una oportunidad de conectar con vuestros clientes en cualquier lugar y en cualquier momento. Para daros una idea, en España tenemos más de 20 millones de personas que entran en nuestra plataforma cada mes. No solo eso, sino que de media las personas, y veo que muchos a lo mejor estáis consultando vuestro Facebook ahora, entráis en vuestra sección de noticias una media de 14 veces al día. Y uno de cada 5 minutos que paséis en el móvil se pasa consultando Facebook o Instagram. Es la plataforma más utilizada en el mundo móvil. Y lo importante no es solo el alcance que vais a conseguir, el número de personas con las que podéis conectar, sino cómo podéis conectar con ellas. En Facebook, de esas 20 millones de personas, más de 16 millones acceden a Facebook a través de su teléfono móvil. Y 14 millones lo hacen todos los días. En Facebook creemos que somos una plataforma que podemos ayudar a las empresas a crecer en este mundo interconectado que está cambiando hacia un mundo móvil. Pongo la foto del móvil porque, y hemos estado hablando durante toda esta mañana del cambio a móvil, es la revolución tecnológica de nuestra generación y está cambiando profundamente el comportamiento de los consumidores. Es una transformación que está ocurriendo de forma muy rápida, es una transformación real que ya está aquí y es una transformación irreversible. Y en Facebook la estamos viviendo desde primera línea. Cuando Facebook se creó hace 10 años que estamos celebrando, no existía una aplicación móvil para Facebook. Éramos una empresa enteramente web y en el año 2012 sufrimos una transformación muy profunda. Repensamos cómo organizamos nuestros equipos, cómo pensamos nuestros productos y cómo servimos a nuestros clientes para hacer este cambio al móvil que ya estaba ocurriendo. Estábamos viendo que las personas utilizaban cada mes más los smartphones para entrar en nuestra plataforma. Un cambio muy profundo y muy rápido que a día de hoy significa que más de mil millones de personas entren en Facebook a través de su teléfono móvil y de esos mil millones, 700 millones entran todos los días en Facebook. Para daros una idea, cualquier día de la semana que os podáis imaginar, en Facebook entra 15 veces la población de España a través de su teléfono móvil. Os podéis imaginar la oportunidad que tenéis como empresas para poder conectar no solo con vuestros clientes a nivel local, sino en cualquier lugar del mundo. Además, esta transformación al móvil no solo nos ha afectado a nosotros y al consumidor, afecta a todas y cada una de las empresas, empresas grandes y empresas pequeñas. Empresas que están intentando entender cuál es este cambio que está ocurriendo y cómo pueden adaptarse a esta nueva era de la conectividad. Y no nos tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir a buscarlos a Norteamérica o a cualquier otro país. Tenemos ejemplos en España de empresas como Hawkers, cuatro emprendedores de Alicante que decidieron utilizar nuestra plataforma, la plataforma de Facebook, para comercializar sus productos. En los primeros seis meses de su actividad en Facebook, recibieron más de 25.000 pedidos de sus gafas. Como veis en la pantalla, no solo multiplicaron por 10 el retorno de su inversión en anuncios, sino que muy importante, a día de hoy, esos cuatro amigos que empezaron una empresa en Alicante, ahora emplean a más de 30 personas o 35 y facturan más de un millón de euros. Y también nos tenemos que ir muy lejos. Tenemos empresas también de aquí, de Tenerife, Vive Espacio, una empresa de muebles de cocina. Son tres personas, tienen dos tiendas y decidieron utilizar Facebook para comercializar sus productos, darse a conocer y atraer a más personas a su tienda en el entorno local. Nos comentaba Miriam, que es la que lleva la tienda, que la paraban por la calle para decirle lo mucho que le gustaban los productos y las fotos que publicaba. Pero al final del día tiene que revertir en nuestro beneficio, tiene que revertir en nuestro negocio. Y vemos en este ejemplo que la pequeña inversión que ha hecho en anuncios le ha revertido porque le trae más tráfico a su tienda local. Podéis ver, os he puesto dos ejemplos muy diferentes para daros una idea del mundo heterogéneo en el que nos movemos. Tenemos muchísimas empresas que utilizan Facebook para crecer y todas son muy diferentes y todas afrontan retos y tienen características muy diferentes. Pero hay una cosa que tienen en común y es que han utilizado Facebook para crecer, para hacer crecer su negocio de una manera que no habría sido posible antes de la existencia de las redes sociales. Es muy importante que tengáis en cuenta la naturaleza de las interacciones en Facebook. Facebook es una plataforma muy personal. La sección de noticias es el espacio hoy en día más personal y más único que existe en el mundo web. Es una oportunidad, una ventana para las empresas para conectar de forma muy única con sus clientes. Y es precisamente gracias a que las personas comparten su identidad real en Facebook, todos somos nuestro propio yo y conectamos de una manera muy auténtica. Es precisamente por esa característica única a Facebook que nosotros podemos ofrecer a las empresas herramientas para conectar con el cliente que más se adecua a su negocio y que tiene más posibilidades de convertir en clientes. Vamos a hablar de un concepto de marketing personal. Volvemos a esa relación que teníamos con el tendero de barrio que sabía nuestro nombre y casi nuestra lista de la compra y hasta nos lo mandaba a casa. Algo que se ha perdido con los medios de grandes masas y que se puede recuperar gracias al alcance personal que tiene Facebook. Ya no necesitas que tu cliente esté cara a cara para poder tener una relación de tú a tú con las personas con las que te relacionas para hacer negocios. Puedes hacer un marketing personal a gran escala en cualquier parte del mundo, sea donde sea que estén vuestros clientes. ¿Cómo podemos adaptarnos a este mundo cambiante, a este mundo de móvil, a este mundo donde el consumidor cada vez es más exigente? El móvil nos ha hecho la generación del yo, la generación exigente que quiere que le personalicemos los servicios, los dispositivos que utilizamos y también son exigentes en cómo se personaliza la publicidad, cómo se personalizan los mensajes que se le presentan delante. Las empresas tienen la oportunidad de ir más allá, de pensar únicamente en el número de personas que podemos alcanzar a través de una plataforma publicitaria, sino de empezar a pensar cómo vamos a hablarles como individuos y tratarles de forma personal. Y no hablamos de técnicas demasiado complicadas. La ventaja que tiene Facebook es que tiene opciones de segmentación que te permiten generar segmentos de clientes muy específicos y adaptar el mensaje a esas personas. Podemos hablar de ejemplos simples como utilizar una foto que si te estás dirigiendo, tus clientes son amantes de los animales y les gustan los perros, aunque estés vendiendo gafas, puedes adaptar tu mensaje de manera que le estés hablando hacia el interés que tenga esa persona de manera individual y vas a tener más oportunidades de captar la atención. Podemos hablar también de cosas más sofisticadas como generar ofertas específicas de productos específicos para personas que hayan visitado ciertos productos en tu sitio web y lanzarles esos mensajes determinados sabiendo que han visitado tus productos en tu web mientras están navegando en Facebook. El segundo consejo que os quiero dar hoy es animaros a ser creativos. Tenéis en el bolsillo de vuestros consumidores un espacio creativo que no existe en ninguna otra plataforma web y donde podéis añadir valor a los clientes que conectan con vosotros. Somos cada vez más exigentes y queremos conectar con las marcas de una forma auténtica y tenéis la oportunidad utilizando formatos como el vídeo que os pueden permitir dar a conocer historias emotivas o en tono de humor que pueden generar pasiones y añadir ese valor a la experiencia del usuario y que puedan disfrutar esa conexión con tu empresa o con tu marca y con tu negocio. Además también quería tocar un tercer pilar, un tercer consejo que os quiero dar cuando afrontéis la posibilidad de empezar una campaña en Facebook. Y es que Facebook es una herramienta muy eficaz con los ejemplos que os he dado para generar ventas, expandir tu negocio, encontrar nuevos clientes, pero también es un gran complemento a cualquier otra estrategia de marketing que tengas en marcha. Puedes utilizar Facebook para complementar diferentes acciones de marketing que tengas activas en un momento determinado. Por ejemplo, si tienes campañas de correo electrónico o campañas en buscadores o en cualquier otro medio de publicidad, puedes utilizar Facebook bien para reforzar los mensajes hacia la audiencia que has alcanzado o utilizarlo como una oportunidad para alcanzar a esos clientes a los que no has conseguido llegar a través de esa campaña de email que nunca han llegado a abrir el correo electrónico. Tienes, por ejemplo, en las campañas de buscadores, la ventaja que tiene Facebook es que vamos a descubrir a través de esa sección de noticias contenidos que no conocíamos antes, bien a través de nuestros amigos o a través de las empresas que quieren conectar con nosotros en la plataforma de Facebook. Y es precisamente ese descubrimiento y esa generación de marca, al hacer campañas en Facebook, te van a ayudar como complemento a campañas en buscadores que puedas tener. En Facebook creemos que podemos ayudar a las empresas a crecer. De hecho, más de 2 millones de empresas ya están utilizando nuestra plataforma de anuncios y esto tiene un impacto en la economía. Recientemente hemos dado cifras de un estudio que hemos realizado con Deloitte y cuantifica el impacto de la economía española en más de 4.000 millones de dólares. Además, muy importante, el impacto en la creación de empleo. Hemos ayudado a generar 52.000 empleos en España como consecuencia de ese efecto multiplicador. Las empresas utilizan nuestra plataforma para hacer crecer su negocio, a su vez crecen y pueden emplear a más personas y estamos ayudando conjuntamente a cambiar la vida de muchas personas. Facebook es una plataforma que se ha creado por y para las personas. Es una plataforma que forma parte de nuestra vida cotidiana, donde compartimos momentos del día a día o las grandes alegrías, incluso cuando tenemos momentos que nos pueden preocupar. Y os animo a todos a que conjuntamente podamos seguir haciendo un mundo más abierto e interconectado. No, 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 no. No, 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 no Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Wave hi, Chloe. Somebody thought of that, and someone believed it. Look what it's done so far. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Gracias.